Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaría y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron diez leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra dijo Jesús, no son diez los que han quedado limpios, ¿dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado.